Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Nosotros está la politóloga Rosario Espinal Vamos a hablar con Rosario sobre algunos temas importantes Pero vamos a empezar con lo que es su columna del día de hoy Que la dedica Ay papá, ay papá La dedica al tema del PRD Muy buen artículo Rosario te felicito Muy buen, muy objetivo Digo así me hubiera dicho el PRD Pero tú te estás cantando y te estás llorando Porque Rosario dice en ese artículo Que Miguel no debió votar a Hipólito No, todo es correcto Entonces tú estabas diciendo ahorita que Miguel tenía razón Que tenía que votar a Hipólito Ella dice que no lo debe votar Pero sabe que no le queda otra salida Que es lo que yo dije ahorita Porque no debió votarlo Pero tenía que votarlo No podía Dos gallos así Lamentablemente Aunque censuró también lo que hizo Lo que hizo el grupo de Hipólito Cuando lo votó Sin las garantías jurídicas necesarias Ella dice Si no escribió ella un artículo Una vergüenza Una vergüenza Una vergüenza Dice Rosario que el PRD es una vergüenza nacional Porque Bueno yo di varias razones Tengo un párrafo entero Yo no ando con el artículo Yo lo tengo de colección Porque vine A hablar de una encuesta Pero Realmente di varias razones Si hay varias razones Le facilita el artículo En el periódico Hoy Del día de hoy Para que ella se cite Ella misma se autocite Bueno yo creo que hay un párrafo ahí muy claro En primer lugar déjeme decir Uno escribe un artículo En determinados momentos Exacto Y yo pienso que ya Se llegó a un punto En donde Se han acumulado Muchos episodios negativos En el PRD Después de las elecciones De ambos lados Ha habido intentos De aniquilar al otro De anular al otro Y Ya en ese proceso Pues es claro Que Se vislumbra prácticamente imposible Una Una armonía Un reencuentro Entre esas facciones Del PRD Hay personas que pueden decir Ah que maravilla No caben los dos No caben las dos facciones Que se dividan Etcétera Etcétera Pero por otro lado Hay que tomar en cuenta Que un partido Necesita De la capacidad De concertar Y de dirimir diferencias Entonces el PRD Parece haber llegado A un punto En que No tiene mecanismos Para lograr eso Un partido Cualquier organización Para poder dirimir Sus diferencias Recurre a una De dos cosas Fundamentalmente Y en el caso De un partido Es muy claro O tiene que contar Con una figura Política Que esté por encima De todos Y que esté por encima De las partes En conflictos Con la suficiente Legitimidad Y fuerza política Para poder articular Las fuerzas en conflictos Que es lo que no ha aparecido Ahora Que no hay Porque ese papel Lo jugó Peña Gómez Pero Peña Gómez No existe O sea que ya el PRD No cuenta con ese elemento Articulador Y los llamados Viejos Robles Se agruparon Bueno pero tampoco Ninguno Tiene la fuerza Ni la legitimidad Hacia las bases Para poder jugar Ese papel Y están en campos O sea están en bandos También Pero ninguno Tiene la fuerza Que tenía Peña Gómez Entonces el PRD No cuenta hoy en día Con una figura Que pueda articular Las diferencias Como ocurrió En enfrentamientos Anteriores Cuando Peña Gómez Estaba vivo El otro mecanismo Que usan las organizaciones Es el mecanismo Institucional democrático O sea realmente Se utiliza por ejemplo Unas elecciones En política Por eso existen Las elecciones Porque las elecciones Son un mecanismo Para ver Quien tiene la mayor fuerza Ante propuestas diferentes Ya sean propuestas ideológicas O propuestas programáticas O incluso propuestas personales Si a la gente le gusta Más una persona Que otra Entonces en el PRD Ahora mismo Las partes en conflicto No creen En el mecanismo democrático Porque ambas partes Quieren controlar el partido Entonces las elecciones Uno recurre a las elecciones Cuando uno está dispuesto A ganar O a perder Eso es una Regla fundamental De un proceso eleccionario Usted tiene que ir A unas elecciones Si usted está dispuesto A ganar O a perder Pero ninguna De estas facciones En disputa En el PRD Quiere perder O sea Ambas quieren controlar La organización partidaria Entonces el mecanismo Institucional democrático También no existe O sea No es viable Ahora mismo En el PRD Entonces Ante esa situación En que no hay un líder Que pueda Sentar a esta gente A buscar una solución Y ante la negativa A utilizar un mecanismo Democrático Con reglas Claras Para poder competir Por ejemplo En un proceso De convención Se hace imposible Que ellos puedan Dirimir sus diferencias Entonces Ya yo creo que el PRD Llegó ahora Con estas decisiones Últimas A ese punto A ese punto De inflexión Que es lo que me lleva A mí a escribir Este artículo En esta coyuntura O sea Realmente Lo estoy escribiendo En esta coyuntura Porque creo que ya Ambos lados Se rebosó la copa Sí Porque ya ambos lados Han tomado medidas Para eliminar al otro Entonces ya yo no estoy Viendo un asidero Para que esta gente Estas facciones Realmente puedan recomponer De alguna manera Sus diferencias Eso es lamentable Es lamentable Para el PRD Es lamentable Para el sistema De partidos De la República Dominicana Y es lamentable Para la democracia Dominicana Y si esos líderes Políticos del PRD No se dan cuenta Lo que están haciendo A su partido Al sistema De partido Y a la democracia Dominicana Entonces sus intereses Personales Están por encima Del bienestar Del sistema político Y de la sociedad Dominicana Y la historia Pasa cuentas Y la historia Se escribe Y la historia Se vive Entonces yo pienso Que ahí es donde Ya el PRD Ha llegado a un punto Lamentable Por eso utilicé Un título Un poco fuerte En donde Le titulé Mi artículo de hoy PRD Una vergüenza nacional Rosario Y lo grave Que si estaríamos Hablando de una Diferencia Ideológica De una diferencia Por estrategia Ante una campaña Pero esto es una diferencia Digamos personal Porque no ¿Cuál es la causa? ¿Es como un asunto De personalidades Enfrentadas O como lo ves? Bueno Es una lucha Por controlar El aparato partidario Esa es la lucha O sea No es ni siquiera Una cuestión Personal Personal Es una lucha Por controlar El aparato partidario ¿Quién se queda Con el control Del aparato partidario ¿Y para qué? Bueno El control del aparato partidario Es lo que te permite Más adelante Entonces Determinar la candidatura Presidencial Y otras candidaturas Pero sobre todo La candidatura presidencial O sea La lucha en el PRD Es por quién Va a controlar El aparato partidario Y ahí es donde ellos Tienen un tranque Que parece ser ya Imposible de resolver Bueno Aprovechamos para tratar Este tema del PRD Con Rosario Espinal Pero la invitamos Para hablar De un estudio Se titula Cultura Política La de la democracia En la República Dominicana Y en las Américas 2012 Hacia la igualdad De oportunidades Ese estudio En la República Dominicana Lo dirigió Rosario Espinal Participaron otros Otros profesionales Este estudio Es parte Del estudio Que ha hecho Barómetro En las Américas Latino Barómetro Latino Barómetro En este se llama Barómetro de las Américas Barómetro de las Américas No es Latino Barómetro No El Latino Barómetro Lo hacen en Chile Ok Es una agencia En Chile Que hace Latino Barómetro Este es Barómetro Barómetro de las Américas Y este otro ¿Qué abarca Barómetro de las Américas? Si es una encuesta Que para el año 2012 Incluyó 26 países Del continente americano Sí Y el objetivo De esta encuesta Que se realiza Cada dos años Desde el 2006 O sea que Para la República Dominicana Tenemos 2006 2008 2010 Y 2012 El objetivo Es medir Los valores Las actitudes Las percepciones De la población Sobre todo En el campo político Y además Los comportamientos Políticos De esta población Lo interesante De esta encuesta Es que podemos ver La República Dominicana En relación con 25 otros países En torno a una serie De temáticas Que se analizan En esta encuesta Y podemos ver La República Dominicana En la evaluación A través del tiempo O sea Como pensaba la gente En el 2006 En el 2008 En el 2010 Y en el 2012 Y las coincidencias Con otras sociedades Por eso O sea que hay Que hay una comparatividad De sociedades Y hay una comparatividad Del tiempo Para el caso dominicano También Y eso es muy útil Porque estamos viendo El país En un contexto regional Y en un contexto A través del tiempo Nosotros no teníamos Este tipo de De instrumento Metodológico Para ver la sociedad Sus opiniones Sus percepciones Sus comportamientos Y actitudes Por ejemplo Una de las gráficas Corrupción Delincuencia Y democracia Si ustedes tienen Esto está en la página 22 Entonces encontramos Que aquí La percepción Indica La República Dominicana Aparece con 78.1 Puntos Con relación A los demás países En cuanto a Como país Donde hay corrupción Bueno La República Dominicana Se coloca en una posición Alta en la región En la percepción Que tiene la población De que en su país Hay mucha corrupción Solo superado Según esta gráfica Por Panamá Guyana Argentina Trinidad Y Tobago Y Colombia Ahí se registró Un puntaje mayor Y donde hay menos O sea ¿Cuáles países Tienen una menor Percepción De corrupción Surinam Canadá Uruguay Nicaragua Chile Brasil Entre otros Sobre este Sobre este mismo tema Perdóname Julio Sobre la percepción Versus la realidad O sea La gente percibe Que hay más corrupción De la que realmente hay O la gente siempre Queda corta Y hay más De lo que la gente Percibe Normalmente La gente percibe Más de lo que hay Tanto en corrupción Como en delincuencia Por una razón Muy sencilla Si tú fuiste Nosotros medimos La victimización Por corrupción Y la victimización Por delincuencia Pero por una razón Muy sencilla Si a ti Te asaltan Y yo te conozco Y a mí No me han asaltado Pero yo sé Que a ti te asaltaron Y a que a María Elena La asaltan Entonces Ustedes me lo cuentan A mí Yo me atemorizo Y yo percibo Por ejemplo Delincuencia Aunque a mí No me haya pasado ¿Verdad? Y si tú no me conoces Pero me escuchaste O me viste en televisión O me leíste Exactamente Por eso siempre La percepción De corrupción Y de inseguridad ciudadana Será mayor Que la realidad Es mayor Que la realidad Así es Fíjense Que Fíjense que El puntaje En las gráficas De percepción De corrupción Y de percepción De inseguridad ciudadana Es mayor Que el nivel De victimización Nosotros medimos La victimización Por corrupción Con una serie De preguntas Que dicen Más o menos Algo así A usted Le pidieron Un soborno Para darle Un servicio En un juzgado Una escuela Un hospital Y usamos instituciones De esa naturaleza Entonces medimos Cuántas personas Nos dicen Que le pidieron Un soborno Para ofrecerle Un servicio En una institución Pública Para la delincuencia Hacemos dos preguntas En los últimos 12 meses Usted Ha sido víctima De un acto Delincuencial Sí o no Y luego hacemos otra En su hogar Aparte de usted En los últimos 12 meses Alguien ha sido Víctima De un acto Delincuencial Sí o no Entonces nosotros Vemos el porcentaje Que nos dijo Sí yo he sido O no he sido Y sí en mi hogar Alguien también ha sido Para el 2012 En República Dominicana Sumando Esas dos preguntas De victimización Por delincuencia Un 31% De la población Encuestada Dijo Haber sido víctima Eso es mucho Eso es alarmante O alguien En su hogar De un acto Delincuencial En los últimos 12 meses Porque no es En tu vida O sea Le preguntamos 12 meses Para ubicarlo En un contexto De tiempo específico Eso es rojo Verde o amarillo Eso es alarmante O normal En América Latina Estamos en la media En Ay no diga eso Porque ahorita Lo publican En primera plana Pero bueno Es que están Todos los datos Ahí están Diciendo que estamos bien No no Pero el mismo jefe De la policía Habla de eso Estamos bien No que estamos bien Pero que en términos Estadísticos No somos de los peores Pregunta de la gente De Bondeliz Y estamos muy bien Sin embargo Sin embargo Hay una pregunta Que tiene que ver Con pandillas Que ahí La República Dominicana Encabeza Creo que está En la página 46 Yo voy a contratar Cuatro tigres más Yo tengo tres Voy a contratar Cuatro más No hay medio sueldo Habla de las pandillas En la pregunta Que nosotros hacemos Si su barrio Está afectado Por pandillas La República Dominicana Encabeza La región En la percepción De la población De que las pandillas Afectan su barrio La región A 8.6% Pero 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 La Mara Salvatrucha Están en El Salvador Y nosotros estamos Peor que El Salvador Aparece en la página 46 En la página 46 Esa es la pregunta Que me hace Todo el que ha oído Todo el que ha oído Este dato Me hace ese comentario Pero es la percepción Y cuál es la explicación Claro Lo que ella nos decía Ahorita Que cuando tú Cuando en un país De manera Relativamente Por encima de México Aumentan Sí Aumenta un fenómeno Aquí No han existido Las Maras Pero aquí hay una Proliferación A nivel de los barrios De grupos de jóvenes Sobre todo Grupos de jóvenes Masculinos Sí Que la gente los ve Entonces Eso lleva a la gente A pensar que sí O sea Nosotros tenemos la idea De las Maras De Centroamérica Las Maras Salvatruchas Hay fallo el análisis Salvador Hay fallo el análisis Rosario No, pero no es el análisis Es la percepción Es lo que la gente Eso es lo que la gente percibe Ya, ya Es un fenómeno establecido Claro Entonces Nosotros conocemos El fenómeno de las Maras Porque las Maras Tienen mucho simbolismo El tatuaje Los rituales Etcétera Vienen de Los Ángeles Vienen de Los Ángeles Sí Aquí No se dan Esos elementos ritualistas Que tienen las Maras Pero eso no quiere decir Que no existan muchas pandillas Bueno, la de Gilbert Por ejemplo Y la del Muerto en Herrera Eran dos bandas Que se enfrentaban Por el control De los puntos de droga Desafiando al Estado Aquí hay una de las cosas Que revela este estudio En términos de inseguridad ciudadana Es claro Primero Que un tercio De la población encuestada Te dice Que ellos O alguien en su hogar Ha sido víctima De un acto delincuencial En los últimos 12 meses Y es mayor En los grupos De mayor nivel educativo Y de riqueza O sea También Este dato No lo tengo en el breve Pero en el informe completo Que tiene 365 páginas Si está esa información Eso es uno Segundo Un alto nivel de percepción De que las pandillas Afectan negativamente El barrio Donde vive la gente Tres Un bajo nivel De confianza En la policía La República Dominicana Está en el tercer lugar Abajo En confianza En la policía Cuarto En el año 2008 En esta encuesta Hicimos la pregunta ¿Usted Ha visto a alguien Vendiendo droga En los últimos 12 meses? Un 18% De la población encuestada En el 2008 Dijo que sí ¿Y ahora? Un 27 Un 28% ¿Ustedes están oyendo? 10% ¿Ustedes han escuchado? Y eso Hay mucha gente Que es chivo Porque aquí hay chivo Y dicen No, yo no he visto a nadie Es un gancho Bueno Un 28% No quiere decir el 100% Hay mucha gente Que no lo ha visto Pero estoy diciendo Que del 2008 En cuatro años Aumentó Del 18 Al 28% La cantidad de gente Que en una muestra Más del 50% Que en una muestra De 1500 200 personas Que es una muestra Muy buena Para hacer encuestas Muy buena Dijo Dijo Haber visto a alguien Vendiendo droga Yo quiero hacerle dos preguntitas Sí Vamos a hacerla Desde que regresemos Sí, está bien Cami fuera Maury Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva